Más facturación con la moneda local. Como emprendedor quieres ganarte bien la vida. Como ciudadano quieres tener trabajo y un buen hogar. Y como gobierno local quieres crear un lugar donde la gente quiera vivir y pasar tiempo. Pero, en innumerables regiones y barrios en nuestro país, el dinero se fuga muy rápido fuera de la economía local. Estos lugares experimentan creciente desempleo. Calles comerciales vacías. Y una continua emigración. Esto no es lo que queremos. La moneda local puede cambiar eso. Piensa lo siguiente. ¿Cuántos euros son 5.000 euros? Si tu empresa compra algo por 5.000 euros, claramente estos son 5.000 euros. ¿Y si ese dinero se gastara localmente otra vez? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? ¿Y si al final alguien te compra algo a ti de nuevo? De repente, esos 5.000 euros se han convertido en 25.000 euros de ingresos. Todos han ganado algo y comprado algo. Y este monto puede seguir creciendo. Este principio básico está siendo introducido en varios lugares. Como el Bristol Pound en Inglaterra. O el Sardex en Cerdeña. El principio siempre es el mismo. Se trata de una moneda local que es aceptada como dinero normal dentro de una región. Mientras que con sistemas tradicionales el dinero se fuga fácilmente fuera de nuestra región, sin haber apoyado el comercio local, una nueva tecnología de pago puede regular nuestro dinero. Debe circular más en nuestra comunidad. Gracias a esta regla, el dinero circula localmente por más tiempo y la gente local puede comprar más y por eso ganar más. Como empresario puedes aumentar tu facturación, ya que cada moneda local que gastas tendrá mayor probabilidad de ser gastada de vuelta en tu empresa. Con el sistema Sardex, las ventas han crecido un promedio anual de 16.000 euros cada empresa local. ¿Te interesa saber más?